Ya cansado de esto veo Ya no encuentro motivos, a veces relativo Solo vale el efectivo, no hay amigos Solo quieren dinero Y si no los apuntan pues te matan de primero Ya nadie cumple promesas Nadie respeta los códigos Nada me causa sorpresa Ni siquiera salir en periódicos Todo el que se te acerca en este mundo Viene con doble intención Por eso decidí a ninguna darle mi corazón Dios me bendijo Por eso es que ahora sigo vivo Tengo claro y subrayado mi objetivo Ser leyenda es lo que quiero Menos amor y solo ser el fiel al dinero Dios me bendijo Por eso es que ahora sigo vivo Tengo claro y subrayado mi objetivo Ser leyenda es lo que quiero Menos amor y solo ser el fiel al dinero Yo puedo ser un cuate chingón Trabajando siempre he puesto pa'l millón Y aunque no me creo en ningún callejón No me llevo con el panacriticón Yo puedo ser un cuate chingón Trabajando siempre he puesto pa'l millón Y aunque no me creo en ningún callejón No me llevo con el panacriticón Dios me bendijo Por eso es que ahora sigo vivo Tengo claro y subrayado mi objetivo Ser leyenda es lo que quiero Menos amor y solo ser el fiel al dinero Yo me bendijo Por eso es que ahora sigo vivo Tengo claro y subrayado mi objetivo Ser leyenda es lo que quiero Menos amor y solo ser el fiel al dinero No me llevo solo ser el fiel al dinero No me llevo con el consumo Gracias.